Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas una de Leo Messi y otra de Laporta que te van a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que el Barcelona le ha puesto precio a Sergi Roberto. La llegada de Laporta ha generado muchos cambios dentro de la manera de trabajar en el Barça y en la manera de afrontar el próximo mercado de fichajes de verano. La intención del nuevo presidente es hacer caja con muchas ventas para poder cerrar fichajes que encajen mejor en el plan de juego que se quiere imponer y que le den un fondo de armario más competitivo. Uno de los nombres que está sonando con más fuerza para salir es el de Sergi Roberto. Según informa Mundo Deportivo, el Barça rechazó ofertas de 60 millones de euros por Sergi Roberto en el último mercado de fichajes de verano, pero no dudarían en aceptar una nueva oferta por el mismo dinero en el mercado que está a meses de empezar. Sergi Roberto es un jugador importante dentro del Barça debido a que salió de la cantera. Es parte del grupo de líderes y es una pieza que puede jugar en varias posiciones, pero la llegada de Sergi Nodest, su lesión y la irrupción de Óscar Mingueza en el primer equipo han generado que la directiva del conjunto blaugrana piense que es una pieza prescindible para la próxima temporada. Sergi Nodest y Óscar Mingueza son piezas que formarán parte del futuro del Barcelona y Sergi Roberto parece estar cada vez más lejos de ser esa pieza importante que siempre era titular con todos los entrenadores. Y ante este escenario, el Manchester City vuelve a entrar a escena con la intención de hacer un gran movimiento. El conjunto de Guardiola fue uno de los equipos que mostró un genuino interés en fichar al lateral derecho español. La información que se maneja es que teniendo en cuenta la evolución del equipo, el Manchester City volvería a intentar el fichaje de Roberto ya conociendo que deberá pagar 60 millones de euros. Por tanto chicos, este sería el precio, 60 millones de euros, lo que pide el Barça por el canterano. Bueno, vamos a hablar ahora chicos de la preferencia que tiene Koeman sobre Memphis Depay respecto a otros posibles refuerzos como Agüero. Desde la llegada de la puerta a la presidencia del Barça se está hablando del posible fichaje del Kun Agüero, quien llegaría con la carta de libertad tras terminar contrato con el Manchester City. No obstante, parece que no sería la opción que más gusta a Ronald Koeman. Está previsto que en los próximos días el nuevo presidente se reúna tanto con el entrenador holandés como con el director deportivo azulgrana Ramón Planes para acelerar la planificación de fichajes del próximo verano y harán lo posible para llegar a un acuerdo entre todos para firmar lo mejor para el club. Como hemos comentado, el nombre que más fuerza está tomando en los últimos días es el del Kun Agüero, pero parece, según cuenta el diario Sport, que no sería una opción preferencial para Ronald Koeman, quien sigue empeñado en el fichaje de Memphis Depay, actual jugador del Olympique de Lyon que también llegaría con la carta de libertad bajo el brazo el próximo verano, dado que termina su contrato con los franceses el 30 de junio. Se trata de un jugador al que conoce a la perfección, más joven y más versátil que el argentino. No obstante, el Kun podría hacer que Leo Messi tomase la decisión de quedarse en el Camp Nou, lo que es una prioridad para Laporta. El Barcelona tiene una difícil decisión por delante, ya que ambos jugadores tienen muchas cosas a favor, ya que el Kun Agüero podría favorecer la renovación de Leo Messi, pero habría también que pagarle una importante cantidad por temporada. Por parte de Memphis Depay, tenemos un jugador goleador que puede jugar en varias posiciones y su salario no es tan elevado como el del argentino, eso sí, su carácter en ocasiones es bastante complicado, por tanto, Koeman podría frenar la llegada de Agüero y facilitar la de Memphis Depay. Vamos a hablar ahora de Laporta y es que ayer sorprendió a todos con Alkelaifi, y es que el presidente del PSG no puede ni ver al Barça desde que en 2017 el conjunto barcelonista intentara fichar a Marco Berratti. Los azulgrana hablaron con el italiano a espaldas de los franceses, que se lo tomaron muy mal y contraatacaron poco después. Al final los parisinos consiguieron mantener al centrocampista en la plantilla y le ofrecieron una jugosa renovación, pero no olvidaron lo que había hecho el Barça y respondieron con fuerza. Los galos ficharon ese mismo verano a Neymar, pagando directamente su cláusula cifrada en 222 millones de euros. El brasileño se convirtió en el fichaje más caro de la historia y duplicó su sueldo en su llegada al Parque de los Príncipes. Esta fue la venganza de un PSG que le ha guardado rencor al Barça desde entonces y que ha torpedeado a los blaugranas siempre que ha podido. En 2019 los culés intentaron fichar a Neymar, que quería salir del conjunto francés, pero que Leipzig puso todas las trabas posibles e impidió que el paulista volviera a Camp Nou. La relación estaba enquistada y con Bartomeu al mando era imposible que se recondujera. Sin embargo, con la marcha del ya expresidente, todo ha cambiado, tal y como quedó demostrado este pasado miércoles en el Estadio de París. La portahora máximo mandatario barcelonista estuvo con total normalidad en el palco junto a Carles Tusquets, presidente de la comisión gestora. El abogado y empresario además coincidió con Alkelaifi, que le recibió como jamás habría recibido a su predecesor. El presidente del PSG le dio un presente a su homónimo y dio la sensación de que ambos fumaron la pipa de la paz entre los dos clubes por fin. ¿Quién sabe si este gesto servirá para que PSG y Barça puedan volver a hacer tratos con normalidad? ¿Qué es lo que debería pasar entre dos grandes clubes en Europa? Desde 2017 era impensable que los culés pudieran fichar a alguien del conjunto francés, algo que a partir de ahora sí se podría dar. Al menos da la sensación de que los azulgranas estarán en igualdad de condiciones con el resto de clubes, algo que hasta ahora no era así. Por lo tanto, a los barcelonistas se les abre ahora la puerta de un PSG que cuenta con grandísimos jugadores que podrían interesar al Barcelona. Y es que podéis ver aquí esta imagen de Laporta con Alkelaifi y Carles Tusquets. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y vamos ya para acabar chicos. Hablar de una brutal noticia sobre Leo Messi. Y es que en la cadena SER hablaron sobre el futuro de Leo Messi y la posibilidad que está cada vez más cerca de que se quede y renueve con el FC Barcelona. Desvelaron que ahora habría un 50% de posibilidades de que el de Rosario siga a Ciudad Condal una vez termine la campaña. Comentó así el periodista José Antonio Fonseti. Ahora mismo habría un 50% de posibilidades de que Messi se quede en el Barça. Y además reveló que dice el padre del jugador con respecto a su futuro. Pase lo que pase, dos temporadas y a Miami. Eso es lo que habría dicho Jorge Messi en referencia a los años que le quedan a futbolistas en Europa. Se quede o se vaya del Barça. Por todos es sabido que el delantero siempre ha querido vivir el sueño americano y que le encantaría vivir en Miami por lo que en 2023 sería el año que habría elegido para poner punto y final a su carrera en Europa para jugar en el Inter de Miami de David Beckham. Pero el periodista de la SER no solo dio información sobre esto sino que también aseguró que el padre del atacante habría cancelado una reunión recientemente con el PSG para hablar de cómo sería la vida de su hijo en la capital de Francia. Comentó lo siguiente. En esa reunión iba a estar Jorge Messi y trataba de cosas que pasarían si Leo Messi estuviera en París. Si viviera en París. No de estar en el PSG. Ese encuentro que iba a ser en la casa en Punta Cana, República Dominicana, del conocido cantante español Julio Iglesias, fue cancelado por orden directa del Rosarino porque antes prefiere escuchar qué tiene que proponerle Laporta. Dijo también la reunión no se produce porque se dice que si en las pasadas elecciones ganaba Laporta se abría la opción de escuchar al Barça. Antes esa opción no se contemplaba. Queda claro que en estos momentos a Messi le seduce más la idea de renovar y seguir apostando por el Barça. Algo que hace solo un par de meses parecía una quimera. Koeman está construyendo un equipo ilusionante, competitivo y atractivo en el que Leo se siente cómodo. Además Laporta quiere hacer un proyecto que motiva al 10 y por eso el 6 veces Balón de Oro se reunirá con él para apurar sus opciones de quedarse. Por tanto, grandísima noticia en el Barcelona. Messi podría frenar su salida del equipo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!